El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena, los comunitarios y cinco alcaldías firmaron convenios del Comité de Manejo Colaborativo de Áreas Protegidas, Reserva Natural Cerro Tomabú, Reserva Natural Quiabuc Las Brisas y la Reserva Natural Tisey La Estanzuela. Funcionarios municipales destacaron la importancia de estos convenios para el manejo responsable de estas áreas protegidas. Estamos con cinco municipalidades firmando tres convenios para el manejo conjunto y muy colaborativo de la mano de tres áreas protegidas. Nuestro objetivo en este año es tener todo el corredor de Pino formalizado ese manejo con las comunidades, los comunitarios. Donde sabemos que esto va a fortalecer el trabajo que se está haciendo en conjunto y que también va a contribuir a unirnos más todos los protagonistas de este manejo para protección, conservación de las áreas protegidas. También señalan que pueden desarrollar otras acciones en la parte turística, social y de conservación de estas áreas que le dan vida a las reservas. Bueno, nosotros contamos con una finca de 80 manzanas de tierra, de las cuales el 60% más o menos es de bosque de pino y bosque latifoliado. Esos bosques nosotros los cuidamos, los preservamos porque son la fuente que nos da la vida. Marcos Medina, Noticias 12.